Celina Cherchi, una jugadora donde el Real Madrid debería poner la lupa. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues bien, vamos a hablar de una jugadora que a mí me parece tremendamente interesante y que dentro de las futbolistas jóvenes de nueva generación, desde luego en Europa está siendo de las más destacadas. Antes de nada, antes de cualquier cosa, dejarlo claro. No es un nombre que haya sonado en las últimas horas en relación a que el Real Madrid femenino lo vaya a fichar. Es un vídeo de esos vídeos que hacemos en el canal de jugadoras que particularmente a nosotros nos gustaría ver en el Real Madrid y que entendemos que por proyección y por calidad, por categoría, un club de la enjundia del Real Madrid debería vigilar. Dicho esto, vamos a analizar a Celina Cherchi, una de las futbolistas, como digo, de mayor impacto dentro del fútbol europeo y claramente, por supuesto, de la Bundesliga Internacional por Alemania. Una jugadora que actualmente, junto a Kostler, obviamente los que conocéis fútbol internacional femenino, sabéis que también Kostler es otra de las grandes atacantes de la Bundesliga, pues tanto ella como Cherchi son una de las parejas de moda, ¿no? En el caso de Celina Cherchi es una jugadora que yo creo que podemos definir como potencia, pero dentro de un orden alto de precisión. Es una jugadora que al espacio hace mucho daño, golpea extraordinariamente bien con su pierna derecha el balón, es una jugadora que en las diagonales hace muchísimo daño en el carril a pie cambiado. En la comparativa, para que aquellos que no la conozcan, a qué jugadora del Real Madrid podríamos compararla de alguna manera, sería Karolin Moller-Hansen, porque tiene esa fuerza, esa contundencia, ese trabajo de zancada con campo para poder correr, pero, desde mi punto de vista, con bastante más clase y calidad que la futbolista danesa. Es una jugadora que aguanta muy bien el balón, gracias a su más de 1,70. Juega también bien en el terreno de las paredes y la asociación, pero tiene un gran dribbling, un gran uno contra uno. Es una jugadora para romper, para romper y para romper con gol, porque cabe citar que en sus 20 partidos ha marcado más de 15 goles, ha dado también un buen número de asistencias, es una jugadora que, pues, finalizando es muy buena, muy buena, tiene mucho sentido goleador, y que incluso, pues, es que ha sonado para grandes clubes como el Bayern de Múnich, que parece que tiene la lupa precisamente puesta en ella. Termina contrato, lo cual le hace ser, pues, una auténtica joyita para el mercado veraniego, y, lo dicho, es una de esas jugadoras que los grandes clubs deben seguir, y el Real Madrid, entiendo que tanto se ha estado hablando de Juni Calafat, que se ha metido en el femenino a la hora del scouting y de vigilar jugadoras, esta tía con 21 años, pues, tiene un futuro por delante excelso, ¿no? A mí me parece que es una jugadora que no vendría como un 9 de referencia, pero que te va a dar gol, o sea, tú puedes meterla en un 4-4-2 junto a Ester González, por ejemplo, en un 4-3-3 y jugando en banda por un lado Atenea y por el otro ella con Ester misma, como digo, en punta, en fin, puede jugar en varios sistemas, adaptarse de forma extraordinaria y aportarte muchísimo. Y creo que hay que apostar por este perfil de jugadora, que probablemente no te cueste una pasta, aunque sí que va a querer cobrar un buen salario, porque hay mucha gente que va a pujar por ella, pero no tienes que pagar traspaso, muy Real Madrid eso, que le gusta ir a por las agentes libres, es una jugadora que tiene 10 años al máximo nivel por lo menos, es una jugadora físicamente diferencial, que creo que el Real Madrid en ese sentido necesita dar un golpe de efecto, dar un golpe o un paso hacia adelante, y que el Real Madrid al final necesita, a mi juicio, tal y como se están dando los movimientos o como parece que se pueden dar, pues necesita dos fichajes claramente, seguramente una segunda delantera y una delantera de más referencia, pero Selena incluso puede jugar de punta, es que a mi me parece que es una jugadora que puede anclarse en las distintas posiciones dentro del terreno ofensivo, tanto por la derecha como la izquierda, ella entra mucho por el carril izquierdo, pero por dentro pues lo puede hacer como referencia perfectamente, es muy buena rematadora también. Bueno, vamos a seguir trayendo vídeos de este tipo, hablando de estas jugadoras que gustan dentro del mercado del fútbol femenino, que no son imposibles de fichar, que habría que hacer un esfuerzo, pero que te mejoran al equipo, te mejoran al bloque a nivel, en todos los sentidos, y luego pues, oye, pues es verdad, a nivel de marketing también es una jugadora que vende, que esto, dentro de los equipos, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A nivel de marcas, de publicidad, estamos en el fútbol de vanguardia de última generación, en el siglo XXI, y es así, también es algo a tener en cuenta, pero sobre todo me quedo con lo importante, chicos, futbolísticamente, conducción, desborde, golpeo de balón, gol, finalización, carrera, muy buen nivel técnico, una jugadora que va a estar en las convocatorias de Alemania de manera continuada, 100%. Entonces, nada, lo dicho, quería hablar de Selina Sergi, de la nacida en Kiel, que es una jugadora de esas que promete, pero que ya además está empezando a consagrar su fútbol dentro del fútbol femenino mundial. Así que nada, chicos, como siempre, dejadme vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.